No tienen que mirar, no son iguales, inviertan el ticket que los vamos a flipear, no paran de llegar, ando con la baby que tiene más baby y las vamos a juntar Ella no va a saberlo, la baby es mítica, me gusta su música, fue la seguridad, la cubana tan gorda que pareciera que la mandí a blindar Humilde como Jimmy, la postra en el rancho, ya no usamos esquini, es que lo tengo ancho La ropa cara, le dije a Vendali que la volteara, pa' ver me di show como la clara, la baby de hoy no para, no para, no para, no para Estoy dando fuego debajo del agua, lo tiro afuera, le digo venga, le a la boca una grúa como me lo para, tocando sus teclas me hice su moza Tan hermosa cuando me lo mama, cabrón, tú llegaste, pero tu flow se queda en la escala Puh, 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 recógelo, recógelo, que se te cayó, tú eras el duro hasta que salí yo, chiquamos tus prendas y lo pito, y lo pito Que? Que no pito, ando con cobra, adentro de un cobre, y tú en esa mierda, chico por dios No tienen que mirar, no son iguales, inviertan el ticket, que lo vamos a flipear No paran de llegar, ando con la baby, que tiene más baby, y la vamos a juntar Ella no va a sapear, la baby es mística, me gusta su música Fue la seguridad, la cubana tan gorda, que pareciera que la mandí a blindar Me van a matar, me van a matar, y tú no jala, cabrón, te ves funny Cabrón, yo soy dueño, le tablo caballo a caballo y la pony El cuello montano y no lo detone, tú no le ganes Lleva cien likes en to' su story, tú y tu cor y tómalo En la vida ya no tengo estrés, te juro, la felicidad la encontré Pero el balance cuando cobré, el army siempre ha sido uno Nunca he contado con usted, ni con un segundo, ni con usted Cabrón, viste el de ambos que me compré, hace como Hoy estoy problemátic, hoy te la busqué de gratis Te voy a poner, llevo a guacky, con el pinto en la ofensión y magia A tu movie ya le dimos forward, y en play tengo tu baby mami No tienen que mirar, no somos iguales, inviertan el ticket que lo vamos a flipear No paran de llegar, ando con la baby que tiene más baby y la vamos a juntar Ella no va a sabiar, la baby es mística, me gusta su música Fue la seguridad, la cubana tan gorda que pareciera que la mandía a blindar opa, aja, aja, Yeah, dia, 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 yeah, ja Yaма Valencia eme, el mais hue puta, Yeah, ja Wama army, wama chest, wama army, yeah Gracias por ver el video.